En la mañana de este evento se realizó la presentación de lo recaudado en la Feria Gastronómica que organizó la diócesis de Encarnación. Los resultados de la Feria Gastronómica 2022 y nos pusimos en camino. En primer lugar queremos agradecer a todos los que han colaborado para la realización de esta Feria Gastronómica, agradecer también la difusión que hicieron los medios de prensa y las redes sociales aquí en nuestro departamento. Agradezco a los que están aquí en la mesa conmigo en este día, el del asilo, la hermana Nelly, de Mayor Otaño, tesorero de la ACE, el señor Eliseo Benítez, Roberto Martínez, que ha sido coordinador de nuestro equipo, y Enrique, que también ha estado coordinando y lo estamos preparando para la misión de continuar con la Feria Gastronómica. Agradecemos a todas las instituciones que han trabajado. Ha sido realmente una hermosa fiesta el día en que pudimos realizar esta Feria Gastronómica y estamos muy agradecidos y sorprendidos con el buen resultado. Aunque sabíamos que era difícil, la providencia de Dios nos ha dado una hermosa sorpresa y agradecemos a todos los que han aportado también para esto. Realmente pudimos ver la solidaridad una vez más de la comunidad, la comunidad de Encarnacena, la comunidad de Itapúa que se hizo presente, y también a esa gente que nos visita, al extranjero, que también estuvieron ahí presentes y diciendo sí a esta actividad. La Feria Gastronómica tuvo un resultado bastante auspicioso, ¿verdad? En el sentido de que hemos vendido la cantidad de adhesiones por importe de 82.165.000 guaraníes. Esa es una buenísima noticia que vamos a estar distribuyendo al asilo de ancianos, ¿verdad? Y también para la Escuela Santa Inés. En el equipo de la Feria Gastronómica hemos coincidido en entregar un 33% de los recaudados al asilo y el restante a mayores daños, viendo las situaciones de urgencia que tiene el edificio de la Escuela Santa Inés, aportarles en esta ocasión un poco más para que puedan encaminar esas obras. ¿Qué cuento sería, Monseñor? Al asilo le estamos entregando 27.114.450 guaraníes y a la Escuela Santa Inés la suma de 54.228.900 guaraníes. La suma fue de 82 millones de guaraníes en lo que se recaudó en la Feria Gastronómica, de lo cual fue dividido para la Escuela Santa Inés del Distrito de Mayor Otaño y el Hogar de Anciano Santa María, de lo cual se busca llegar a las diferentes instituciones, de lo cual también ya se está proyectando lo que será la próxima Feria Gastronómica 2023.